La asistencia social es algo mucho más amplio, es poder ayudar a los demás, pero es hacer justicia social también, es poder ayudar a restablecer los derechos que están quizás perdidos o están un poco olvidados. La ayuda social es como mucho más amplio y ahí como iglesia estamos un poco más abocados a mirarla de esa manera, ¿no? Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, Cadena de Vida sale al aire. La asistencia social de la iglesia es un tema importantísimo y nos vamos de viaje virtual a Argentina con nuestra bella invitada vía Skype, Flor. Hola, ¿qué tal? Todos los esperamos el miércoles que viene en el programa. Tuvimos una conversación y vamos a tener una conversación increíble con el AINE hablando de cómo la iglesia puede seguir abierta en medio de una situación tan difícil. Acompáñenos. Acompáñenos.